Soy triste cuando río, soy triste cuando no te veo llorar Soy triste a mi provecho, soy triste a mi pesar Soy triste con dolor y sin medida, porque no me evado de esta vida El amor duele y la soledad asfixia en la escena más cruel de mis días Soy triste en la nostalgia de un presente, de lo que tengo y no tendrás Cuando los sueños no caben y el miedo se me acusa Soy triste mucho más Soy triste cuando río, soy triste cuando no te veo llorar Soy triste a mi provecho, soy triste a mi pesar Soy triste cuando río, soy triste cuando no te veo llorar Soy triste en la sombra de un espera, porque quiero todo y mucho más Soy triste, soy triste, soy triste a mi pesar Soy triste en la sombra de un espera, porque quiero todo y mucho más Soy triste, soy triste, soy triste a mi pesar Soy triste, soy triste cuando río, 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 soy triste cuando r